Alguien no le dijo, mirá, le dije que no se guarda nada Ahí está Pepe Musín, señores Es un poco para atrás, mirá que camorra Empezaron a judíos a ese viejo Qué linda quineciada Echálele al aplauso, le ganó, le ganó Le ganó el Pepe Musín Qué petiso inteligente Corre Pepito, corre Y Barzo te pintaré El público ante esta gente Para toda la gente, para todo el público Para la familia que siempre aponta Para los clientes retirados Y para todos sus compañeros La vuelta a Leonardo El caballo más difícil de atar Pepe Musín Te lo ganaste en este momento Querido, querido tapecito